¡Aplausos! Y si estás lejos no te puedo buscar Y si te tienes allí yo no te puedo encontrar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Regalamos un dispar y unas ventas Que nos enreden de calles desiertas Vamos a descubrir algún sueño oculto Que después podamos describir juntos Luchando contra la patina acumulamos momentos Luchando contra la patina yo Siempre me hizo mejor Si no hubiese tan fácil Que estuviese tan bien Si pudiese olvidarte después Podría ser diferente Si no hubiese tan fácil Que estuviese tan bien Si pudiese olvidarte después Podría ser diferente Quiero verte y no puedo decirlo yo Que en algún momento de alta tensión Tenemos tantas cosas aún por hacer Y sin fuerza Ni sin fuerza Para sufrir después Si no hubiese tan bien Las horas caminan O que a nosotros no le dan Estas cosas aún por hacer Que estuviese tan bien Y sin fuerza Que estuviese tan bien Y sin fuerza Eso es tan bien Y sin fuerza O que a nosotros Gracias por ver el video.